Hola, buenas tardes compañeras. Una gran alegría veros, saber que estáis aquí, que estáis en pie, que nos ha afectado gravemente este tiempo de las enfermedades, el confinamiento y que podemos encontrarnos para debatir un tema de absoluta actualidad y para mí de absoluta preocupación. Y quiero compartir con vosotros este espacio de tiempo con Charo Carracedo, tantos años, ¿verdad Charo? Muchos. Tantos años en la batalla, tantos años en esta trinchera, tantos años trabajando y esforzándonos, tú en la Plataforma por la Abolición de la Prostitución, con Esther Torrado, con la que también hemos compartido algunos espacios, de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución Canaria y profesora, con Laura Nuño, que tengo el placer de conocer, creo que no nos hemos encontrado antes, no me acuerdo en todo caso. Sí, pero luego nos hemos encontrado. Ay, pues fue brevemente, ¿no? Quizá. El Fórum de Política Feminista y profesora. Y con Reis Peláez, mi camarada de la Comisión Política del Partido Feminista, con la que también estamos bregando desde hace tiempo. Bueno, el tema de hoy, pues ya lo hemos hablado, es prostitución y pregunta, ¿regulación o abolición? Y a partir de aquí seguiremos desenredando este tema y planteando si es que hay alguna alternativa. Rosario, cuando quieras, si tú reís, tú das las palabras. Nos ciñiremos, si es posible, en los cinco minutos de cada una. Bueno, yo voy a decir todo. Si no os importa, planteo la primera pregunta y si podemos tener cinco minutos cada una, muchísimo mejor para que no estén a interrumpir, que queda muy feo, ¿vale? ¿Es diferente la trata de personas con fines de explotación sexual que la prostitución? Charo, empiezas tú, por favor. Bueno, yo creo que esto ya tiene cierta unanimidad en el movimiento feminista, ¿no? Yo contextualizaría la trata. Bueno, por supuesto, la prostitución precede a la trata. Y la trata es la forma en la que se abastece el mercado de la prostitución. La forma en que la mercancía que tiene que ser puesta a disposición en el mercado es captada, trasladada y ofertada en el mercado. Yo diría que la trata es un concepto que impulsó la industria del prosenetismo, que lo impulsó específicamente, además, y lo consagró el Protocolo de Paloma del año 2000, que los anteriores instrumentos internacionales que se habían ido produciendo a lo largo de principios del siglo XX y hasta el convenio del 49, incluida además la CEDAW, no establece una distinción entre trata y prostitución. Una cosa es que desde el punto de vista penal, ¿no? Desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista de la relación del Estado frente a un hecho punitivo, la explotación o la captación de mujeres a través de la trata, es decir, de mecanismos coercitivos, debe tener un reproche penal más alto. Y otra cosa es que esto haya servido de pretexto para legalizar o autorizar la industria del prosenetismo, el lobby del prosenetismo. Yo últimamente he estado muy interesada, aunque no haya, voy a, he estado muy interesada en percibir o en hacer un pequeño hilo de seguimiento a cómo desde el año 1985 empieza a debilitarse en la esfera internacional los pronunciamientos en materia, en las conferencias internacionales, ¿no? Mientras México del año 75 las conclusiones en materia de prostitución son contundentes, yo creo recordar que, corregirme si me equivoco, que 85 es Nairobi, creo recordar, o es Nairobi, ¿no? En el documento del año 85 yo encuentro cómo se debilita el lenguaje internacional. Y hay una casualidad, y es que precisamente en ese año 1985 la industria del sexo está financiando, a través de la Fundación Graf, que es el prosenetismo holandés, está financiando el primer congreso de putas, así se llaman, el encuentro, y el gobierno holandés. Estas dos son las instituciones que promuevan, como digo, en el año 1985 ese primer encuentro. Y se produce una erosión paralela entre nuestros encuentros internacionales de mujeres y este congreso. Y ahí comienza, podríamos decir, y es como si se abre la veda a la erosión en la comunidad internacional a pronunciamientos claros sobre que la prostitución es el elemento nuclear del sistema y la trata el elemento accidental de cómo se abastece este mercado. Yo creo que es obvio que, bueno, los informes que tenemos o la experiencia ya empírica y los datos que tenemos ponen de manifiesto que esta distinción entre trata y prostitución constituye un elemento de encubrimiento de la industria del sexo, del prosenetismo, del lobby del prosenetismo. Y que es el mecanismo que buscan para hacer que caigan las barreras penales, es decir, la persecución de esa actividad económica, para que emerja su actividad económica. Y está, por decirlo de alguna manera, clarísimo en nuestros datos. Y me callo con esto porque creo que he consumido mis cinco minutos. Muchas gracias. Tienes dos minutos más, ¿eh? Si quieres aportar algo más. Bueno, sí, eso diría que ha sido una trampa conceptual que yo creo que empezó o se inició con esa distinción entre la idea de la prostitución forzada, porque lo que se estaba diciendo, sin mencionarlo, era que había una prostitución no forzada y, por tanto, contraria forzada, es decir, voluntaria. Esto fue como, fue penetrando por una parte conceptualmente la admisibilidad de la distinción y luego, con el tiempo, se fue materializando en conceptos jurídicos que lo que han hecho es reducir las barreras de la respuesta del sistema penal y consolidar el desarrollo de la industria del sexo, como digo. Gracias. Muchas gracias. Bien, Esther, tienes que activar el micro, que lo tienes desactivado. Estamos viendo si hay diferencia, qué opinas tú, entre trata y prostitución. Pues me gustaría discrepar con Charo, porque hace mucho que no discutimos, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como bien ha dicho la compañera, la trata es el surtidor de la prostitución y es la forma que ha encontrado la industria para la explotación sexual de dar respuesta a la demanda feroz de nuestros puteros, ¿no? Los puteros demandan mercancía fresca, variable, variable, variada. Bueno, es una forma de dar esa respuesta. También es verdad que yo creo que están interconexionadas, como ha dicho nuestra compañera, en todos los estudios que yo he realizado, ese espacio que intentan vendernos el lobby de que la trata es mala porque está basada en la coacción y en la fuerza y la prostitución es buena porque es voluntaria, es absolutamente falsa, ¿no? Porque en realidad lo que yo quiero decir es que es, ni más ni menos, un intento conceptual de justificación ética para seguir sacando plusvalía del cuerpo de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque en realidad la prostitución voluntaria yo no la he encontrado, igual que son años los que llevo estudiando el fenómeno, como tampoco he encontrado la prostitución de lujo y resulta curioso que siga haciéndose esa separación cuando siempre las mujeres están en prostitución por la fuerza de la coacción o por la fuerza de la necesidad, pero es por la fuerza. Y bueno, pues hay otro elemento que sí que quería meter en el debate, que el lobby también, que es también un elemento conceptual, es este de denunciar la trata, de hecho muchos ayuntamientos que ahora se han unido a este tipo de defensa, pues denuncian la trata, sin embargo están a favor, curiosamente, de la prostitución. Y hay otro elemento que es el denunciar, ¿no?, denunciar los reclutamientos de las mujeres, de las niñas, ¿no?, como algo deleznable y sin embargo admitir que las mujeres cuando cumplen los 18 años puedan ser reclutadas en prostitución. Cuando todas sabemos que realmente la edad de captación de estas mujeres siempre es en la minoría de edad. Con lo cual es un debate absolutamente falaz e interesado, evidentemente, y que lo que pretende es penetrar en las instituciones, penetrar en las ideologías y bueno, de hecho lo han conseguido en parte, aunque yo creo que vamos a ganar esta lucha, estoy convencida. Muchas gracias. Es que Charo lo has dicho tú ya también, que sería incapaz de mejorarlo. Bueno, Laura, imagino que no hace falta que te repita la pregunta. No, no, lo han dicho las dos también, que aparte de sumarme y felicitarles algún apunte menor. A ver, claro, en teoría sí, y la trata merece mayor reproche penal, moral y de todo tipo, obviamente, en teoría. Son diferentes. En la práctica, en lo que es la realidad, sin prostitución no habría trata y sin trata no habría prostitución. Esta división, como ya han apuntado, hace que haya una prostitución buena y mala, una prostitución forzada y, por tanto, otra libre. Cuando en la prostitución no hay libertad sexual, si acaso para el putero, pero que no tiene nada que ver con la libertad sexual. Entonces, ese juego de las dicotomías permite que tengamos la buena y la mala, la forzada y la libre. O sea, que tiene que ver más con la terminología que con la realidad. Porque con la realidad, no sé, es como si quisiera... ¿Es diferente la mendicidad y la pobreza? Sí. Van de la mano y, vamos, absolutamente de la mano. Además, yo creo que, por decir algo más, en la prostitución se dan las condiciones de vulnerabilidad siempre, prácticamente siempre, para hablar de trata. Es decir, la prostitución es trata. Mayoritariamente, como han llegado un montón de informes internacionales y la propia ponencia del Congreso, no en vano, una tercera parte de los fiscales alemanes, y se recoge en el informe Honebol, una tercera parte, han denunciado que son incapaces de perseguir las redes de trata por la reglamentación de la prostitución. Porque ha hecho de los proxenetas empresarios legales del sexo sin ningún problema. Entonces, impide, además, por ejemplo, regular la prostitución o reglamentar la prostitución, perseguir la trata. O sea, digamos, que en cualquier caso van de la mano y en un mundo atravesado por fuertes desigualdades de sexo y clase, no ver que la prostitución es trata es cerrar los ojos a la situación de vulnerabilidad de esas mujeres, de esas mujeres en prostitución. Muchas gracias, qué breves se estáis siendo todas. Bien, Lidia, pues es tu turno. Bueno, pues yo casi no tengo que decir nada más, ¿no? Porque ya lo han explicado con tanta precisión y conocimiento mis compañeras. Yo lo que más querría es plantearme las dudas, a ver si entre todas las podemos aclarar, y la preocupación, porque decíais, decíais, la trata se empieza a utilizar de una manera masiva hace poco. No, no. Me acuerdo que en los tiempos, aquellos del Pleistoceno, que yo era joven, pues había un libro, un libro importante sobre la mafia italiana en Estados Unidos, donde uno de los capítulos era Luqui y Luciano, el rey del prostíbulo. Eso era a principios del siglo XX. Y las mujeres traficadas de un extremo a otro del mundo, pues por los medios que hubiera, siempre las hubo. Pero claro, siempre hubo una prostitución local. Yo que además, bueno, viví toda mi infancia y juventud en Barcelona, y teníamos el puerto al lado, y por tanto los marineros que venían en las diferentes flotas, y luego cuando llegaron los americanos, pues más, veíamos allí a las mujeres en los rincones y en los burdeles, y en unas casas, bueno, que no sabía de qué eran, pero que tenían ahí amontonadas. Pero en aquel momento, a mí lo que me está carcomiendo, es que en aquel momento había un consenso social en que aquella situación no era adecuada, no era agradable para las mujeres, ni moralmente aceptable para la sociedad, y que bueno, era como, sí, una carcoma, un cáncer que tenía la sociedad, pero que bueno sería que pudiéramos evitarla, aunque no se hiciera nada por ello. Además de que se esté hablando de la dictadura, en la que naturalmente ni organizaciones en contra, ni apenas poder escribir nada que la iglesia no permitiera. El asunto es cómo ha cambiado, ¿verdad? Un siglo, aunque no nos remontemos a la antigua Roma. Un siglo. ¿Qué ha pasado para que no solamente sea moralmente aceptable desde el punto de vista social? Porque sabemos que ahora hay juergas de chicos jóvenes que se van los sábados por la noche a un prostíbulo, a un puticlubo, a lo que sea, y luego vuelven, me han contado incluso, que se encuentran con la novia y se lo cuentan. Les explican las hazañas de aquella tarde. Sí, Reis, ¿no lo sabías? Bueno, yo no he hecho una investigación tan profunda y continuada como las compañeras, como Charo, como Esther, pero por mi profesión y por el trabajo y el tiempo que me ha llevado, pues conozco determinados detalles que son muy preocupantes. ¿Cómo, además de haberlo aceptado, como digo, socialmente, sin el reproche que había antes, sin la tensión que se tenía cuando se veía a estas mujeres en la calle o cuando se hablaba del tema en las familias, cómo, además, tal como habéis contado, están encubriendo la permisividad, que es casi legalización de la prostitución, con esta distinción jurídica, estos pequeños y continuos detalles que las leyes españolas tienen, entre trata y prostitución. Y esto lo están haciendo los partidos políticos democráticos. Y lo están haciendo con la aprobación de una mayoría, puesto que no se cambia, del parlamento de nuestros parlamentos. Con añadidura de que determinados partidos que todas conocemos, ¿verdad? Y tenemos la infamia de la alcaldesa de Barcelona, de la Bacolau, que ha permitido montar una escuela de prostitución, que se difunde por internet, pero que luego tiene un curso presencial, y que además está haciendo una campaña no tan encubierta a favor de su legalización. Y encima permite que se filmen escenas de porno duro en las calles de Barcelona. Y cuando les hemos increpado, les hemos interpelado, contesta que en la calle está permitido filmar y que solamente se podría prohibir si hubiera que cortar el tráfico o cerrar un espacio urbano. Y todo esto se está viendo, y esta es mi tristeza, se está viendo con normalidad por parte de nuestra sociedad. Pero además, y además, y hablemos de esto inmediatamente después, las que dicen ser feministas o las que se han introducido en el movimiento, están defendiendo semejantes prácticas a favor de la mafia de la prostitución. Y en realidad convirtiéndose en proxenetas, porque están ofreciéndoles mujeres desde unas supuestas ONGs que se preocupan de las prostitutas, en realidad lo que están haciendo son de intermediarias. Son de celestinas, están ofreciéndoles mujeres a los proxenetas. No sé si me he pasado, no quiero pasarme el tiempo, Reis. Tú corríjeme. Bueno. Justo ahora. Vale. Muchas gracias, Lidia. Os voy a recordar la segunda pregunta relacionada, obviamente, con todo lo que estamos hablando, pero espero que traiga bastante conflicto. ¿Qué planes tiene el gobierno en relación a la prostitución? Empezamos otra vez contigo, Charo, por favor. Yo, de todas maneras, la primera parte, y quizá encuadrando lo que había hablado Lidia, yo me siento de alguna manera, una de las cosas que quiero es contextualizar algunas cuestiones. Y es que yo creo que hemos progresado significativamente en el debate a nivel internacional y a nivel local en torno al tema de la prostitución. Lidia, tú tienes que recordar el camino tan empedrado que recorrimos tras la aprobación del Código Penal en el año 1995, porque el debate sobre la prostitución no estaba en la agenda del movimiento feminista, era entendible, el movimiento feminista español tenía muchas cuestiones pendientes en su agenda política, pero yo digo que de la misma manera que el crecimiento de la industria del sexo se produjo en nuestro país a partir del año 1995, la consolidación del debate se ha ido produciendo también en la década posterior en el movimiento feminista. Y yo creo que hay un punto de vista, no podríamos decir unánime, porque es complicado decirlo, pero sí mayoritario, significativamente mayoritario, de que el movimiento feminista es abolicionista y que el movimiento feminista y el pensamiento crítico feminista ha ido aportando una ampliación en los conceptos de impugnación de la institución de la prostitución que son fundamentales. Y desde luego una de las cuestiones que ha incorporado como un elemento fundamental en la impugnación del consumo sexual de mujeres por precio es poner en el centro de la focalización del debate al putero. Y esto es un elemento muy importante, porque ha permitido un paradigma de debate significativo. Yo digo que el movimiento feminista español aquí, y que el movimiento feminista internacional, y lo notamos por las redes, tiene un posicionamiento y ha hecho de la impugnación del consumo sexual de mujeres una batalla fundamental e imprescindible. Entrando a la pregunta de qué va a hacer el gobierno, la verdad es que es un misterio. Tenemos que reconocer que el partido en el gobierno sí que llevaba incorporada en su programa electoral un compromiso político con el abolicionismo de la prostitución. No es la misma posición que parece que tiene su aliado, aunque sí Izquierda Unida. Izquierda Unida en la anterior legislatura, me parece que es la anterior, porque como fue tan breve, no recuerdo si es la anterior o antes la anterior. Cuando se aprobó el pacto de Estado contra la violencia, presentó una proposición no de ley en donde recogía algunas de las cuestiones que la plataforma llevaba reivindicando desde hace tiempo, que es la penalización o la incorporación al código penal de todas las figuras que permitan desactivar a la industria del sexo. Es decir, el prosenetismo sea lucrativo, sea coactivo o no sea coactivo. El mero prosenetismo, la intermediación económica, tiene que tener un reproche penal. Y por otra parte, yo hay una cosa que me parece importante y que quiero recordar y que tendremos que tirar de todas las mimbres que tiene este debate. La única... En la legislatura del año 2007 hubo unas conclusiones unánimes en el Congreso de los Diputados y en la Comisión Ministra-Congreso-Senado, la del 2017, que se comprometieron o afirmaron una serie de cuestiones en relación con la explotación sexual de las mujeres que representa la prostitución. Y en esa comisión hubo posiciones favorables o sensibilidades que recorrían todo el espectro político, pero que, la verdad es que se mostraban sensibles a la necesidad de cambios legislativos. Yo no sé lo que va a hacer el gobierno, sé lo que vamos a hacer nosotras, ¿no? Sé que nosotras, las plataformas, es decir, que la plataforma estatal de organizaciones de mujeres, llevamos 25 años peleando y consideramos que esta es nuestra legislatura, que es la legislatura de la abolición de la prostitución y vamos a pelear sin tregua en la consecución de una ley abolicionista del sistema prostitucional. Esperemos no tener que inmolarnos como... ¿no? Esperemos no tener que inmolarnos o ofrendernos frente al Congreso, pero en la batalla para conseguirlo estamos dispuestas. Lo tenemos difícil, también tenemos que reconocer que los cambios en esta materia requieren una mayoría que superan la coalición gubernamental, porque los cambios en el Código Penal requieren mayoría, requieren ley orgánica y requieren un pacto amplio de fuerzas políticas para el cambio. Pero tenemos que presionar, tenemos que seguir presionando y no rendirnos a nuestro objetivo. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Charo. Esther, ¿es tu turno? ¿Qué medidas crees que va a tomar el Gobierno con respecto a la prostitución? Bueno, yo voy a hacer un comentario con respecto a lo que ha comentado con anterioridad la compañera Lidia y es que, en fin, es que la prostitución es verdad que sigue captando a las mujeres vulnerables y a las mujeres en situación de pobreza como en los años 70 y en los años 80 que, bueno, yo la que viví, ¿no?, cuando empecé en este tema la de los 80, ¿verdad?, esas mujeres que venían del sur al norte a trabajar y aquellas amigas, ¿verdad?, que se enganchaban a la droga y que estaban en prostitución para conseguir la dosis inclusive de sus parejas y, bueno, pero, bueno, eran normalmente mujeres nacionales, el tema de la prostitución es que ha mutado, Rosa Cobo lo explica muy bien cómo es un sistema prostitucional en permanente mutación como el sistema económico y se ha convertido en un negocio global, internacional, multinacional, donde no solamente está la prostitución, sino que está el porno y todo lo que conlleva la industria de la explotación sexual, los productos, la, bueno, la cirugía estética, ¿verdad?, la alimenticia, los intermediarios, los conductores, los hoteleros, o sea, es que en este negocio hay, es un negocio, bueno, multinacional, ¿no?, e internacional. Con respecto a cómo se ha tendido a normalizar, yo he visto dos, como dos posiciones, una de personas que son incapaces de, incapaces o no están en posición de revisar sus conceptos recurriendo a los datos científicos que como ha dicho antes Laura ya los tenemos, ¿verdad?, ya tenemos estudios, estamos viendo ahora con lo del coronavirus que siempre recurrimos a la ciencia, pero qué curioso que aquí las ciencias sociales, jurídicas, incluso la psicología o la medicina no pueden aportar porque la gente cuestiona los datos y en la, bueno, y gente que lo defiende pues porque yo estoy convencida de que tiene intereses en la cuestión. También en la población joven hay una confusión conceptual, yo creo que incluso el neoliberalismo ha entrado hasta las organizaciones de izquierdas, ¿no? Adam Smith estaría encantadísimo con esa confusión conceptual que tienen ahora los jóvenes y las jóvenes de, incluso de las organizaciones de izquierdas, ¿no? Cuando dicen el cuerpo es mío, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Es el Aysa Fer, le sepa ser, ¿no? Que decían, dejar, es decir, es una confusión que antes también lo ha mencionado Laura entre lo que es la libertad sexual y ver la pornografía o la prostitución como parte de esa libertad sexual, ¿no? Y bueno, pues yo creo que considerar muchas veces en los debates que yo he tenido con mi alumnado considerar que las mujeres que estamos, las feministas que estamos por la abolición de la prostitución somos una especie de cacatúas mojiles, ¿no? Que estamos en contra del sexo, de la sexualidad y nada más allá, ¿no? Simplemente estamos en contra de que, bueno, de la prostitución porque la prostitución lo que menos hay es placer, el placer y el dominio lo ejerce uno y es el putero y la que soporta es la mujer. Por respecto a qué va a hacer el gobierno, pues yo parece que le estoy haciendo placio a Charbo, pero yo es que estoy, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas, lo que sí que tengo claro es que se acabó, no le vamos a permitir ni a este gobierno ni a los venideros que sigan evadiendo un tema tan importante en la agenda feminista como es la abolición de la prostitución. ya no la han jugado varios gobiernos, ya estamos cansadas de que nos entretengan, creo que hay bastantes datos, está bastante trabajado y conceptualizado, por lo tanto ya lo que conviene es que se, bueno, pues que se empiece a abolir, que se crea una ley abolicionista, de hecho, lo llevaban en el programa, creo, el Partido Socialista, si no estoy equivocada y como bien ha dicho Charo, Izquierda Unida también lo llevaba en su programa, pero yo creo que tendría que ir más allá incluso de las ideologías de los partidos, es que es una cuestión de derechos humanos de las humanas, no puede ser que ningún partido sea del color que sea, no lleve en su programa la abolición de la prostitución y la prohibición de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres e insisto de las niñas. Bueno, Esther, no sé si te queda mucho que decir pero lo que no te queda es tiempo, si no quieres decir nada. No, 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 termine. Gracias, compañera. Muchísimas gracias, Laura, es tu turno. Gracias. Bueno, muy sugerente, Esther. Retomo y arriesgo en lo que creo que va a hacer o no va a hacer el gobierno respecto a la prostitución. Claro es que en el baile la terminología no suelen tomar el pelo y al final en el tema del aborto se llamaban pro derechos, pro vida, ¿os acordáis? Y en esto las llaman pro derechos, en los burdeles hay poco derecho, pro sexo, cuando el sexo es una actividad libre, espontánea, que nada tiene que ver con lo que ocurre en los burdeles. Y yo creo que hay un fenómeno del que tú hablabas que tiene que ver con una transformación del modelo porque si bien el capitalismo remitía a una forma de organización económica, esa transformación de economías de mercado en sociedades de mercado lo que han provocado es una nueva racionalidad, es decir, que el mercado entre como racionalidad en las relaciones humanas, con lo cual si tú pagas te liberas, el precio del dinero libera al consumidor de cualquier responsabilidad ética, de cualquier responsabilidad moral. Si a este batido le echamos la libertad sexual, la hipersexualización, al final te encuentras con una permisividad respecto a esto donde se frivoliza la explotación sexual y se erotiza que eso es lo que tiene la pornografía, se erotiza el sometimiento sin más como algo legítimo y yo creo que ese es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos encima de la mesa o a los que tenemos que enfrentarnos porque están metiendo como libertad sexual y como pro-derecho lo que no es ni libertad ni derechos. Bueno, a todo esto, claro, contra geografías de la globalización, es decir, cuanto más de justa igualdad norte-sur, cuanto más feminización de la pobreza, pues más mercado para la trata y la explotación sexual tienes. ¿Y respecto al gobierno? Pues a ciencia cierta no tengo ni idea. Espero, quiero pensar que van a, si van a asumir, como fue el caso francés o en otros muchos, bueno, en pocos, pero en fin, una ley abolicionista. Ya el pacto de Estado contra la violencia de género lo dejó fuera salvo el tímido compromiso en el tema de disuadir la demanda, tenemos por el plan de contingencia con esto del COVID, pero no hay nada, en principio, bueno, quiero pensar que van a hacer algo porque prefiero enfadarme después. Claro, el problema es que no ha habido una ley en contra de la prostitución a falta de ley, ¿qué es lo que prevalecen? Pues las ordenanzas municipales, pues Barcelona, Valencia, y ya vemos lo que hacen. Para empezar, hablan de trabajo sexual, hablar de trabajo sexual es un posicionamiento claro respecto a la legitimidad de la prostitución, no es uno hablar de trabajadoras del sexo que hablar de mujeres en prostitución, la posición queda clara. Y luego hay un tema que a mí me preocupa porque, bueno, a mí me parecen un poco cínicos, porque terminan priorizando la convivencia, casi como las leyes franquistas, la convivencia con el vecindario sobre los derechos humanos de las mujeres. Porque si tú estás priorizando la convivencia sobre los derechos humanos, tienes una posición muy clara. Y al final el control y la sanción va sobre ellas, no sobre los puteros y los proxenetas. Y yo creo que es desde luego una posición cuando menos paradójica cuando viene un gobierno de izquierdas. Igual que es paradójico que organizaciones que se autodenominan anticapitalistas defiendan con tanto fervor el libre mercado precisamente para vender el cuerpo de las mujeres o aquellos que dicen que son transgresores o la transgresión, pero bueno, ¿qué tiene el capitalismo y el patriarcado del transgresor que hay detrás de la prostitución si no es capitalismo y patriarcado? Entonces, volvemos otra vez al término ya, a este baile en la terminología, al timo en la terminología donde al final pro vida son los que pretenden que las mujeres mueran interrumpiendo su embarazo, pro derecho son las que las quieren en los prostíbulos, pero los sexos son las que le niegan una sexualidad libre y transgresores son los que defienden patriarcado y capitalismo, pues es que hay un baile terminológico que es una tomadura de pelo de un timo, no sé, o ambas cosas. Muchas gracias, tenías tiempo de todos modos, pero bueno, Lidia, tu turno. Si nos queda tiempo podemos hacer otro turno porque es tan interesante lo que estamos ahora debatiendo, hace tanto tiempo además que no podíamos compartir y por las respuestas que he visto a raíz de que Charo explicó que teníamos este debate esta tarde hay muchísimas interesadas, no hemos podido darles entrada porque todavía no tenemos organizado el sistema para hacerlo. Yo intentando ser tan educada como vosotras y cortarme cuando me estera de tiempo, quiero decirte, Charo, que lamentablemente yo no soy nada optimista. Yo ni siquiera creo que hayamos progresado. Mira, estaba buscando antes cuando fui al Senado con una ponencia donde ponía esto y todo lo que sabéis y han pasado 15 años. Bueno, tú dices, claro, introdujimos en el código penal, pero oye, a pesar de ser las dos abogadas, pues no podemos ser legalistas. Tuvimos un encuentro en Barcelona hace, además ya hace también, pues no sé, seis o siete años y donde estuvimos hablando durante dos o tres días pues con expertas y con personajes de todas las profesiones que estaban implicados en ello. Los más interesantes, los que nos contaron cosas nuevas, porque si no al final se convierte esto en el bolero de Rabel, siempre estamos contando lo mismo, los más interesantes fueron los policías que eran los que estaban en el campo de batalla, están allí en la trinchera con el horrible prostíbulo de la Junquera, que ya conocéis, es el prostíbulo más grande de Europa. Bueno, y entonces contaron que hicieron una razia, no sé ni por qué entraron allí a averiguarlo y encontraron unas escenas espantosas que no voy a contar aquí porque no hay tiempo, pero que sería bueno que las difundiéramos, pero lo que a mí me destrozó para varios años es que dijeron que deben haber pues 800 mujeres ahí encerradas o dependiendo del momento, o 500, da igual. El caso es que consiguieron salvar a 8, con ese artículo precioso que es el 188.b que conseguimos mantener o introducir después del código penal del 95. el que haya leyes claro, ya sabes, no significa que ni se cumplan ni se lleven adelante por los cuerpos de seguridad del Estado, por los jueces, por los fiscales. Yo seguí un proceso durante todo un año en Valencia contra los proxonetas del barrio de los Belluters, un barrio de prostitución absolutamente lleno de tugurios uno tras otro, otro tras otro, con los chulos en las puertas y las mujeres allá amontonadas. Primero hicimos, pagamos entre la Asociación de Vecinos del Barrio, el Partido Feminista y el Sindicato la Intersindical, pagamos a un detective que se metió en el barrio, que contrató a una mujer y lo filmó. Esto nos sirvió para una gran publicidad luego en las televisiones locales encantadas de pasar un vídeo que parecía escandaloso, no lo era tanto porque naturalmente el intercurso sexual no se firmó. Pero después de esto presenté la querella en atención al 188 del Código Penal en el juzgado de Valencia. La jueza era una mujer, la fiscal era una mujer, la jueza de violencia de género era otra mujer. Entonces, metieron a todas las mujeres y los chulos y los prosenetas en la misma comisaría a la vez y la primera que fue a declarar el chulo le hizo desde donde estaba no hubo ni una que declarara que estaba siendo prostituida por este otro tipo, por los tipos estos. Bueno, en caso, por abreviar, al cabo de un año después de haber recurrido incluso a la audiencia archivaron la causa y no se pudo seguir. Y allí sigue aquello de la misma manera y supongo que sería la misma experiencia hoy en cualquier barrio y en cualquier ciudad. Bueno, pues claro, tú dices, Laura, muy bien dicho, derechos humanos, pero al capital tú sabes que los derechos humanos no le importan nada. Y desde luego a Ciudadanos, que es uno de los proxenetas, uno de los partidos proxenetas que están dando la vara, aunque tenga ahora menos importancia o menos fuerza, pues lo que le importa son o los votos de los puteros, que debe ser detrás de los que anda, o el dinero de los proxenetas que supongo que también se lo dan. Y naturalmente el mercado es el que manda. Pero yo, hablando del tema que propuse yo misma, de lo que va a hacer el gobierno, pues yo creo, desgraciadamente, que va a regularizar la prostitución. Y que no os creáis ninguna de las promesas, no os creáis. Mira, yo esto, si me equivoco, por supuesto, esto os invito a cenar y a comer y además nos vamos de paseo y lo celebramos y bailamos en las calles. Ninguna de las promesas de los partidos que forman ese conglomerado de gobierno de izquierdas. Y si vamos a hablar de las promesas de Izquierda Unida, ¿queréis que os cuente? ¿Queréis que, Reis y yo, os contemos la experiencia que hemos tenido con Izquierda Unida? Me parece que la sabéis, ¿no? Me parece que la sabéis suficientemente. Ni abolir la prostitución. Van a intentar, por lo menos intentaremos que no, pero van a intentar aprobar la ley trans. Sin duda ninguna. Este es uno de sus propósitos. Y hoy hemos metido en el YouTube, en el canal del partido, si tenéis algún tiempo me gustaría que lo pincharais. No, en el Twitter, que ha sido el Twitter del partido, el comunicado que hacemos contra un documento de Podemos, que no sé si habéis leído, que llaman Feminismos. Y en el cual, pues entre Reis y yo y alguna compañera más, pues hemos elaborado una respuesta. El documento tiene casi 40 páginas, con lo cual hemos trabajado para dejarlo en 12, la respuesta. Pero es un absoluto horror, ¿no? Es el horror. O sea, se están legalizando, se están socializando, como decía antes, todas estas atrocidades que se cometen contra las mujeres. Y lo cierto es que después de la batalla de Echar, de tantos años, y de la que de alguna manera pues he dado yo y por supuesto el Partido Feminista y todas vosotras, yo no veo que hayamos avanzado. que hayamos avanzado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!